Es una aberración, el ser humano es el único ser vivo que sigue consumiendo la leche de otro animal. Esta y otras creencias han sido foco principal alrededor de la leche. Nos dicen que la leche es mala porque nos va a producir salmonellosis, brucelosis, también por ahí nos va a sacar granos, nos va a producir cáncer y algunos más nos dicen que tiene pus y sangre. Todo dependiendo de los titulares sensacionalistas o el documental de moda que estés viendo. Netflix no es una fuente confiable. Netflix no es una fuente confiable. En fin, ¿qué tan ciertos son estos mitos alrededor de los lácteos y la leche? ¿Tiene algo de conflicto de interés? Quédate que vamos a ver todas esas cuestiones. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, sean bienvenidos a este canal. Hoy me complace hablarle de los lácteos, un tema muy controversial y plagado de mitos. Este lácteo sigue en constante investigación. Y así, como un día te pueden decir que son benéficos para la salud y cura la muerte, al otro día te pueden decir que no, que es malo. Ah, pero al siguiente ya te dicen en otro artículo científico que sí, que siempre sí tiene beneficios. La nutrición es una ciencia cambiante y en cuestiones de alimentos tan controversiales como los lácteos, no se puede hacer esperar este tipo de cambios constantes porque siempre hay algo nuevo que aprender. Pero recordemos que eso no significa que la leche sea buena o que sea mala. En realidad, todos los alimentos tienen algo de bueno y algo de malo. Así que clasificarlos de esta manera, como buenos y malos de manera general, es un error. Ya te lo he dicho en otros videos. Y lo mejor sería investigar de manera individual lo que le corresponde o lo que le conviene a cada uno de los individuos según sus características individuales. Por lo tanto, estos estudios que constantemente se contradicen, no es que realmente se contradigan, sino que es un buen material para reflexionar qué es lo más idóneo para cada caso específico. Pero eso sí, hay que estudiar mucho y tener un criterio propio. Por eso es más recomendable que si quieres una recomendación realmente para ti, debes acudir con un profesional que se está actualizando siempre en estos temas. Este video también va para reflexionar qué es lo que nos conviene a cada uno. Porque recordemos que no puedes generalizar acerca de si un producto es bueno o un producto es malo. Porque lo que a mí me puede beneficiar a ti podría matarte. Amigos, no los culpo por tener tantas dudas y mitos arraigados en su ser. Hasta entre profesionales de la salud tenemos discrepancias a la hora de recomendar consumir lácteos o no recomendar consumir lácteos. ¿Por qué? Porque hay muchísima información y muchas controversias. Y todos los días están saliendo nuevas actualizaciones acerca de cada uno de los alimentos. Y en este caso de la leche, porque es uno de los más estudiados. Y pues cada individuo dentro del área de la salud tiene su criterio. Entonces hay mucho debate alrededor de estos temas de los lácteos. Así que entre personas que no están allegadas profesionalmente a este tema, pues sí puede llegar a caer en dicotomías. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué onda, no? Y por eso no los culpo. Aunado y agravando esta situación, están los youtubers, están los influencers que sacan sus aguas alcalinas. Por eso hoy les traigo este video para que reflexionen un poco y sepan qué producto realmente les conviene. Aún viendo el marketing, ustedes ya pueden decidir de una manera más abierta qué sí les conviene y qué no les conviene. Quiero aclararles que esto es un tema muy complejo, no es nada fácil y va a ser un video larguito. Así que tengan mucha paciencia, va a haber de todo, desmintiendo algunos mitos. Y por supuesto darles recomendaciones de en qué casos sí es buena y en qué casos a lo mejor no conviene tanto tomarle. Como sabemos, la leche es la base alimentaria de los neonatos mamíferos. Así es, de los bebecitos. Y es la encargada de que se desarrollen y crezcan óptimamente. Imagínate, si hace posible todo esto con solo la leche, quiere decir que es un alimento muy completo. Y cabe aclarar que después de cierta edad, pues ya tenemos que complementar esta alimentación con otros alimentos. Y por eso en cada especie, en cada individuo, aplican de manera diferente. La leche contiene los tres macronutrimentos esenciales para cada ser vivo. Los hidratos de carbono, tiene proteínas de muy alta calidad y por supuesto grasas. Y también en su composición contiene vitaminas y minerales interesantes para el crecimiento y el desarrollo como el calcio y el zinc. Por eso es de gran interés en la nutrición de los mamíferos. Pero en esta ocasión vamos a detectar por qué la nutrición humana es muy interesante. Debe quedar claro que para poder consumirlo debe tener ciertos procesos, al igual que el agua, como les comenté en el otro video. Debe llevar cierto proceso para que entonces sea segura consumirla. La pasteurización hizo posible que en la leche se eliminaran patógenos que nos producen brucelosis o tuberculosis. Es indispensable la pasteurización para poder consumirla y sea inocua en ese aspecto. Otro proceso como la fermentación hizo posible la elaboración de otros productos lácteos como el kefir, el yogur, por ahí la crema acidificada y el queso añejo. Y actualmente estos alimentos son considerados más sanos por su aporte de probióticos. Cabe aclarar que entre esta fermentación existen subprocesos. Se desnaturalizan las hormonas proteicas, se alteran los antígenos peptídicos y también se reduce considerablemente el contenido de lactosa. Y es por eso que cambia el contenido bacteriano del producto, haciéndolo muy diferente, con características muy diferentes y propiedades todavía más diferentes. Por otro lado, el fraccionamiento es un proceso en el que puedes quitar cierta composición de la leche. Con él se pueden lograr las leches desnatadas o bajas en grasa, así como obtener el suero de la leche y también se crean algunas mantequillas. Algunos otros procesos como la fortificación con vitamina A y con vitamina D son una buena opción para mejorar la calidad de nuestras dietas. Te diste cuenta que diferentes son los productos lácteos entre sí, según el proceso que hayan llevado. Y de la misma manera, en cada persona aplica de diferente modo. Aquí te van algunos ejemplos más específicos para que te quede claro. Por ejemplo, la leche entera no es lo mismo que la leche reducida en grasa. Generalmente, en nuestra evidencia científica nos describe que la leche entera va a tener un poco de efecto adverso en la salud por la cantidad de grasa saturada que hay en su composición. Afecta sobre todo al sistema cardiovascular. Por otro lado, en la leche reducida en grasa podemos encontrar numerosos beneficios. La leche reducida en grasa nos promete varios beneficios. Y al no tener tanta grasa como la leche entera, estos beneficios no se ven eclipsados por los efectos secundarios negativos que pudiera llegar a causar la grasa saturada. Entre sus beneficios encontramos el buen desarrollo músculo esquelético y el mantenimiento de la masa ósea. Y como puedes ver, esta simple diferencia del contenido de grasa ya hace diferente las aplicaciones dentro del consumo humano. Imagínate, si solamente la cantidad de grasa hace diferente su aplicación, ¿qué no lo hará diferente si por ejemplo contiene fermentación o otros procesos como la hidrolización? Un ejemplo un poquito más acercado al fitness es el caso de las proteínas en polvo derivadas de la leche, que son dos principalmente. La caseína de calcio o el caseinato y la whey protein o el suero de la leche. Podemos decir que la whey protein es muy superior a la de la caseína. ¿Por qué? Bueno, la whey protein contiene un perfil de aminoácidos muy completo. Es incluso considerada la reina de las proteínas en polvo. Tiene de todo, hasta buen sabor. ¿Qué más puedes pedir? Por otro lado, la caseína tiene por ahí efectos proinflamatorios que más que nada afectan el sistema gastrointestinal. Ya más adelante les voy a contar de eso porque está realmente muy interesante. Ahorita nos vamos a enfocar solo en la leche de vaca. Continuando con el tema de la leche, es un tema muy debatido que es las hormonas en la leche de vaca. Que te va a sacar grano, que te va a sacar una ginecomastia en las bubis. Y pues hasta cáncer nos dicen que nos va a llegar a producir estas hormonas. Y qué falacia más grande. Y te voy a dejar cinco puntos principales para que veas que realmente no debes por qué preocuparte de las hormonas en la leche de vaca. En el punto número uno tenemos la hormona de crecimiento bovino. ¿Qué crees? Si la contiene la leche. Pero esta hormona no tiene actividad biológica en el cuerpo humano. Así que no puede alterar de ninguna manera tu cuerpecito, ni tus hormonas, ni tus células. Quédate tranquilo. Dos, la cantidad de IGF-1 o factor de crecimiento similar a la insulina que contiene la leche, es muy similar a la cantidad que produces en la saliva durante un día. Así que realmente si consumes un vasito de leche en el día o un producto lácteo en el día, no te va a hacer realmente daño. La leche de soya aumenta más el factor IGF-1 que la leche de vaca como tal. Así que ten cuidado con aquellas personas veganas que no tienen un sustento realmente profesional o científico detrás suyo. Porque pueden llegar a estar mal informándote. Cuatro, y esto es uno de los más importantes. En realidad el aumento de IGF-1 no es causa de cáncer. Realmente para que te haga daño o que te produzca algo, tú deberías tener ciertas hormonas alteradas y es de manera muy individual. El miedo irracional hacia las hormonas se fabrica porque solamente te enfocas en una hormona, una de manera aislada. Cuando hay un montón de hormonas en nuestro cuerpo que realiza todos los días funciones vitales. Y en realidad tendrías que saber en qué niveles tienes tus hormonas para decir o aseverar que cierta hormona te va a hacer bien o te va a hacer mal. Entonces una hormona de manera aislada no puede ser el veneno o la cura de algo. Tiene que ver más con un equilibrio de todas tus hormonas. Así que deja de temerle a las hormonas. Mejor infórmate, ve con un profesional que te diga cómo andas de las hormonas y ya entonces te empiezas a preguntar si tal o cual hormona te puede perjudicar en la salud si las consumes. Y ojo, eso también lo digo por el mito de que la leche de vaca aumenta los estrógenos. Eso también es una falaz. Ya me estoy exaltando y no quiero meterme en cada una de las falacias y mentiras y patrañas que he escuchado alrededor de la leche. ¿Cómo está eso de que somos el único ser vivo que consume leche de otro animal? ¿O que estamos consumiendo pus y sangre? ¡Diablos señoritos! En primer lugar ya vimos que existen procesos para dejar inocua la leche antes de consumirla. Y por otro lado, si realmente nos basamos en ese principio de que es antinatural tomar leche de otra especie, pues entonces deberías ofenderte también porque somos la única especie que usa internet, la única especie que calza zapatos, que usa teléfono, que se toma selfies y además la sube a redes sociales. Somos el único ser que nos estamos grabando y subimos cosas a YouTube. Si te quieres remontar realmente a la naturaleza como tal, bueno, pues ve a un bosque, quítate la ropa, anda desnudo, caza tu propio alimento, ve, recolecta tus frutas. Incluso puedes vivir en un refugio hecho por ti mismo de la manera más rústica posible porque tampoco vas a tener tecnologías ni herramientas sofisticadas. Y así ya te vas a acercar a lo natural, a lo que debería ser. ¿Ves qué ridículo suena? Por favor infórmate antes de decir una opinión que realmente no tiene un sustento verdaderamente científico o respaldado por un profesional. Ahora sí vamos a lo de la caseína que está realmente muy interesante. La caseína como tal se divide en dos subclasificaciones, si lo quieres llamar así. Existe la del tipo A1 y la del tipo A2. ¿Qué crees? La natural, la que apareció desde los inicios de la leche animal, fue la del tipo A2. Esta naturalmente se encuentra en la leche humana, en la leche de cabra, en la leche de ovejas y también en las de vaca, pero generalmente solo en las de raza pura. Ahorita te voy a explicar por qué. La caseína del tipo A1 se generó hace unos 5.000 años en el ganado europeo. Consecuencia de las cruzas de varias razas, por eso te decía que en las razas puras de vaca va a existir la caseína A2, que es la forma más natural de la caseína, pero conforme se van mutando o se van cruzando con otras especies, van haciendo esta segunda caseína, que es la del tipo A1. Está interesante porque realmente lo que las diferencia, la caseína A1 de la caseína A2, es simplemente un aminoácido de su composición integral. Y esta diferencia tan diminuta, tan simple, hace diferente su aplicación en cada una de las personas. El problema con la caseína del tipo A1 es que al consumirla, libera un péptido que se llama betagasomorfina 7. Esta se une a ciertos receptores opioides que generan ciertos efectos secundarios de malestar, sobre todo en el sistema gastrointestinal. En esas zonas se crean gases, se crean alteraciones en la microbiota intestinal, por lo que su consumo crónico podría llevar a otras alteraciones, sobre todo del sistema cardiovascular y del sistema neurológico. Y por ahí también tiene algún problema con el control de glucosa. ¡Ojo! Todo esto es de manera teórica, pero esta clasificación y las consecuencias de consumir una o de consumir otra podría ser una gran explicación, una gran teoría para explicar por qué algunas personas son alérgicas a la proteína de la leche de vaca. Es increíble, ¿no? Hacen falta más estudios, pero va por buen camino esta teoría. Lo que sí te puedo adelantar es que la caseína podría ser proinflamatoria, pero esto no quiere decir que sea lo más venenoso del mundo, sino que hay que consumir la leche entonces y sobre todo la caseína o los productos que contengan caseína con moderación. Lo más recomendable es tener una dieta abundante en alimentos antiinflamatorios y antioxidantes como son verduras y frutas, como son las leguminosas, las semillas oleosas y también el pescado como el salmón. Pero si no te alcanza para el salmón, pues no te preocupes. Existe la tilapia, existe la sardina y por ahí puedes encontrar esos beneficios también. El consumir una cantidad importante de alimentos antiinflamatorios va a contrarrestar el porcentaje de alimentos proinflamatorios que tú estés consumiendo. ¿Cuáles son los alimentos proinflamatorios? Bueno, pues los encuentras generalmente en alimentos ultraprocesados. Ya sabes, todos aquellos empaquetados. Te voy a dejar el video explicando qué es un alimento ultraprocesado para que entiendas un poquito más. Y también algunos productos que contengan caseína y por supuesto los lácteos. No te digo, no los consumas nunca, pero es importante debido a que son proinflamatorios, consumirlos con moderación. Consume más alimentos antiinflamatorios que te mencioné hace un momento. Pasamos a un tema bien interesante que es la intolerancia a la lactosa. Según los estudios que, bueno, algunos de los estudios que te dejé aquí abajo en la descripción, pues ahí vas a poder leer todo esto con más detalle, pues nos menciona que la intolerancia a la lactosa entre la población es de manera perceptiva. Realmente no tienen un diagnóstico como tal de intolerancia a la lactosa. Más, un poquito más del 57% de la población indica que es intolerante a la lactosa, pero realmente no lo sabe con certeza. Entonces, para empezar, vamos a poner en claro este punto. La intolerancia a la lactosa tiene un umbral, quiere decir que va por niveles. Y habrá personas que son un poquito intolerantes a la lactosa y otras que son muy, muy intolerantes a la lactosa. O sea, te voy a poner un ejemplo para que te quede un poquito más claro. Existe aquella persona que se toma un par de vasitos de leche entera y ya se siente distendido, a lo mejor un gasecito, dos gasecitos y pues ahí se la pasa un poquito mal. Y si consume yogur o cremas o queso, no le pasa absolutamente nada, no tiene ningún malestar. Pero existe aquella otra persona que tan solo le llega el olor de una crema ácida o de un yogur griego y sale corriendo al baño a explotar con su diarrea el azulejo del baño, ¿verdad? Así de grave puede ser una intolerancia a la lactosa. Y como puedes ver, estos dos son intolerantes, pero en diferente grado, en diferente umbral. Así que aquí también afecta de manera diferente a cada una de las personas. Y está un poco difícil que te diagnostiques como intolerante a la lactosa. Realmente tienes que hacer un estudio de laboratorio o someterte a un estudio de laboratorio en el que te tengan que checar tus índices de lactasa sin tasa que existe en tu intestino. Por ahí pues te van a encargar algunas muestras y te van a dar el veredicto. Generalmente de los estudios que te dejé aquí abajo, aquellas personas que contestaban que sí son intolerantes a la lactosa a la hora de someterse a este estudio resultaba que siempre no eran intolerantes, simplemente era una percepción que ellos tenían. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de aseverar si eres intolerante a la lactosa. Puede ser que ese malestar que estés sintiendo no lo cause la leche, sino que lo está causando otro alimento que no te has dado cuenta que te cae mal. Pobre de la leche, no le eches la culpa. Y ok, realmente no te culpo de que creas todas estas patrañas, porque realmente con tanto bombardeo de marketing ha creado precisamente todos estos mitos de la intolerancia a la lactosa, con tal de venderte aquellas leches deslactosadas, ¿verdad? Que son un poquito más caras, precisamente porque le ponen un poquito ahí de lactasa sin tasa para que no tenga tanta lactosa. Entonces sí es un poco más cara y pues les conviene vender. Una vez más te invito a que reflexiones, estés un poquito más al pendiente de las reacciones de tu cuerpo y si quieres hacerlo de manera más fácil, pues ve con un especialista que te diga si tienes intolerancia a la lactosa y que te dé un tratamiento, ¿verdad? Primero ve a un laboratorio y ya después te puedes ir con un médico o un nutriólogo que te asesore en este tema. Y antes de pasar al siguiente tema, les tengo que decir un dato bien interesante. ¿Sabías tú que la leche materna tiene una mayor concentración de lactosa que la leche de vaca? ¡Ja, ja! ¿Verdad? Eso no te lo esperabas. Como dice mi buen amigo Luisillo Comunica, vaya dato perturbador. Bueno, ahora sí. Las alergias a la proteína de la leche de vaca es bien común en bebés. Pues aproximadamente el 4% de los bebés que hay en el mundo resultan ser alérgicos a la proteína de leche de vaca. Principalmente a la leche de vaca porque, bueno, cuando una madre no puede amamantar a su bebé recurre a fórmulas lácteas y las fórmulas lácteas, pues se genera con leche de vaca. Y por eso, en muchas ocasiones, no sé si les ha tocado ver, tienen que cambiar de fórmula láctea hasta que encuentren una que les quede. O sea, que no les caiga pesada, que no les caiga mal. Por esta parte, de las alergias que pueden llegar a contraer. Los bebés más propensos a padecer una alergia a la leche de vaca son aquellos que tienen antecedentes familiares con atopías, que son esas personas que tienen un poquito más de predisposición a padecer alergias o a intoxicarse con algún alimento. De estos bebés que tienen más predisposición, disminuye el riesgo a aquellos bebés que alimentan con fórmulas lácteas con proteína hidrolisada. Está interesante, ¿verdad? Bueno, ese ya es otro tema, no me quiero meter tanto en eso, pero tiene que ver mucho el proceso de la leche y de la proteína de la leche. ¿Te das cuenta? Entonces, estos procesos de industrialización son buenos para encontrar la manera de adaptarse a cada una de las condiciones humanas. En cuanto a la salud ósea, bueno, pues la mayoría de las organizaciones de salud públicas en todos los países recomienda consumir leche de vaca por su alto contenido de calcio. Pero vamos, no es la única fuente en la que podemos obtener calcio. Hay muchísimos alimentos que también nos proveen calcio, sobre todo aquellos de hoja verde. Por ahí también tiene que ver mucho la absorción del calcio, que tengamos vitamina D y también hay alimentos ricos en vitamina D, sobre todo aquellos que tienen grasas buenas. Pero también podemos obtenerlo a través de la exposición a la luz del sol. Bueno, entonces hay muchas maneras de conseguir calcio, la leche no es la única opción. También es un poco peligroso recomendarlo así nada más, porque llegar a un exceso de calcio puede llegar también a tener alteraciones en la salud, como algunos cálculos renales o incluso resorción ósea, que en lugar de fortalecer nuestros huesos, va haciéndolos cada vez más débiles y nos puede poner con mayor propensión a sufrir fracturas. Así que ojo, cuidado, también tienen que consumir el calcio con moderación. En el caso del cáncer, entre todos los tipos de cánceres que hay, nos mencionan algunos de los artículos que les dejo aquí abajo en la descripción, que el más propenso a desarrollarse si se consumen los lácteos en exceso es el cáncer de próstata y en mujeres el cáncer de endometrio. Pero sobre todo aquellas personas mayores, aquellas que están entrando a la andropausia y aquellas que están entrando a la menopausia, en estas personas es un poquito más propenso desarrollar cualquier tipo de cáncer, pero si consumen alta cantidad de lácteos, pues el de endometrio y el de próstata, ¿no? Otros artículos más también mencionan que la leche puede ser beneficiosa para contrarrestar o disminuir el riesgo a cáncer de colon, pero aquella leche que es reducida en grasa y ojo, no consumiéndola en exceso. Acuérdate que el exceso siempre puede ser malo en cualquiera de los alimentos. ¿Y el crecimiento y desarrollo que hay de los chamacos? Bueno, pues sí es un alimento muy completo la leche en el periodo de desarrollo y crecimiento. Así que sí, es bueno y es recomendable que los niños, que los infantes menores de, ¿qué será? 14 años, sigan consumiendo leche de vaca. Repito, todos los nutrientes de la leche los puedes obtener de otras fuentes. Pero, ¿qué quiere decir que los puedes obtener de otras fuentes? Bueno, pues esto tiene que ver con estar al pendiente de la dieta del niño. Tienes que ver cuánto está consumiendo de calcio, cuándo está consumiendo de vitamina D, ¿no? También, ¿cuántas proteínas está consumiendo? ¿Cuántas grasas está consumiendo? ¿Cuántos hidratos de carbono está consumiendo? Y bueno, todas estas vitaminas que también te puede dar la leche deben estar totalmente equilibradas. Entonces, la dieta del niño debe estar bien vigilada. Y seamos honestos, en países con educación muy baja, esta cuestión de checar que la dieta sea variada y suficiente es muy complicado. No creo que estén tan al pendiente de esta situación. Es mucho más fácil darle un vaso con leche al niño, en lugar de estar cuidando que consuma su cantidad de porción, su cantidad de porción, su porción de proteína adecuada, sus verduras, su pedazo de pan, todo de manera balanceada. Es un poco difícil tener toda esa cantidad y variedad de alimentos para un niño, sobre todo en países con bajo nivel de estudios. Y es mucho más económico un vaso con leche. Te puedes sacar de un apuro, facilísimo, si tu hijo no quiere comer bien. Hasta aquí le vamos a parar. Estos son los puntos más básicos que encontré acerca de la leche de vaca. Si surgen más dudas y más mitos, vamos a hacer una segunda parte de este video. Como puedes ver, es un tema muy complicado, muy complejo, bien amplio, de muchas aristas, de muchos planos, de muchas vertientes. Y por eso hay tantas discrepancias, incluso entre profesionales de la salud. Son muchos puntos a considerar y muchas aplicaciones y cada caso específico es diferente. Y por eso, bueno, te hice este video para que empieces a aterrizar un poco. Si tú quieres investigar más por tu cuenta, sabes que tienes el libre albedrío de hacerlo. Solo yo te dejo por aquí abajo unas ligas que te indican los artículos científicos en los que me basé para hacer este video. Y pues ahí mismo te puedes guiar para encontrar otro tipo de fuentes, otro tipo de información que sea verdaderamente confiante. Y aún con toda esta información, falta mucha evidencia científica para asegurar que la leche es buena o es mala en ciertos casos. Todavía falta mucha evidencia científica y cada día que avanza salen más estudios y crece todavía más. La recomendación de consumir lácteos varía mucho, depende de las características de cada persona. Que el sexo, que la edad, la etapa de la vida en la que esté viviendo, si hace ejercicio, si no hace ejercicio. La cantidad de actividad física que haga durante el día, si tiene alguna patología, si tiene alguna intolerancia o alguna alergia a la proteína de la leche o a la lactosa. Está bien complejo también recomendar lácteos. A grosso modo, la recomendación más general, la más general que puedo hacer con base en la información verdaderamente validada, la información verdaderamente significativa, con la información que no tiene conflictos de interés. Porque pues sabemos que muchos de estos estudios son patrocinados por empresas de productos lácteos que son comercializables en tiendas. La recomendación no es consumir leche por encima de cualquier otra leche vegetal. Lo que sí te puedo recomendar o lo que sí te puedo aseverar es que la leche de vaca o la leche animal es muy superior, nutricionalmente hablando, con la leche vegetal. ¿Por qué hago esta comparación? Bueno, te voy a dejar el video que hice hablando de las leches vegetales para que entiendas un poco esta comparación. Las leches animales son mucho más que agua y vitaminas. Te aportan muchos nutrimentos. Pero precisamente por este aporte de nutrimentos, tenemos que consumirla con moderación. Como te dije hace un momento, un vasito de leche, un vasito de yogur podría traerte beneficios en la salud. Pero caer en el exceso de consumirte hasta un litro todos los días podría llegar a caer en el exceso y afectar tu salud negativamente. Como puedes ver, tiene beneficios si se consume moderadamente. Por el contrario, las leches vegetales no le encuentro ningún tipo de beneficio. La leche vegetal no importa de qué semilla sea. Generalmente nos nutre muy poco por su baja cantidad de nutrimentos. Además, el costo-beneficio no es favorable. Se desperdicia muchísimo producto a la hora de elaborarla. Por lo que en el caso de las leches vegetales, consumir poco o consumir mucho no nos trae ningún tipo de beneficio. Al final de todo, la decisión de consumir leche o no consumir leche o lácteos, pues cae en el libre albedrío. Siempre debes asesorarte con un profesional que te recomiende si es favorable para ti o no es favorable para ti los lácteos y las leches. Y si lo es, ¿cuál presentación te conviene más? Eso depende de esa recomendación que te hagan y sobre todo de tus gustos. Ya lo sabes, si quieres consumir lácteos, infórmate primero, asesórate primero con un profesional, hazte estudios, chequeos y de ahí vemos si te funcionan los lácteos. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Ayúdame con un like, compártelo a la persona que necesite ver este video y suscríbete a mi canal. Activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo video. Estoy muy emocionada de empoderar tu salud y que cada día puedas informarte un poco más para no caer en el marketing y gastes tu dinero solamente por gastarlo, ¿verdad? Cuida tu dinero, cuida tu salud y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!